Animo a que Narejo y Teja El tan de vero despedir Lengo a puestas tamás A sufrío de por el vino Paite más A desea tan de suerte Te dejo por la humilde Y coja Añaje, sane, upene, quere, araca Epo, cuay, me ye Animo a que Narejo y Teja El yuje El que naceré en dave Roja, arota, siempre Co, a, pese, año Mi interés, yu, pebe Te mando a que Narejo y Teja La carta mía es güero que hace A contesta ayer A grande ven de dirección A Terejo, Tere, bui, aite E disfruta todo lo placer A guaco, sea, desea, ande Verejo, cuay, te voce Y bo, mi Cien guapo y ta tan de Que Ute, sa, ga, une Añora y no A ella, utarejo, cuay, te o Animo a que Narejo y Teja La carta mía es güero, cuay, te o Pente y día, pese, co, e Sea, a, ñu, a, be, a, be, a O, ser, y, se, de, sal Se mando a, se, vay, a, de, mil A, ha, se, ma, para, ma, e Te, a, e, xa, o, pe, se, se, mi O, y, me, ne, xo, pe, o, ma, e, no Pese, que, bote, mi Buenos Aires, vise, hace, a, ha, sal, ma, escobar Acum, bote, pete, i, van A, pata, a, pato, u Puente, zara, te, a, e, xa O, mi, ti, o, es, a, pe Y, se, a, imo, a, e Ente, rio, pe, ma, e Allá en la rama, ruta, catorce Corriente, ajo, puente Se, fui, a, jore, a, se Se, re, yo, otro, esto A, ha, sa, o, santo, tomé O, sa, pe, ma, e, me A, cruzado, ya, le, puente Encarnación, pe, a, tere, re Ruta 1, remaja, misionero, piazza Acum, bote, carapelo, a, cuñe Y, porado, pe, tensa Agua, gema, paraguay, pe, terminal, pe, a, weyú Pele, pe, tensa, a, weyú O, a, na, a, weyú Adiós 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 Y, a, na, 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 na Catoeteico y me van a Más de algún otro molestar Doico, doico, bate y te iba Ya te volí, te doy nunca Ya me destino hoy marcado Ya me sueño, ya me ilusión Coe, coe, ya yo jugué A todo y a ya me corazón A todo y a ya me corazón Ya está tomada la decisión Tranquilo pa' que no yo vive Ya está tomada la decisión Ya está tomada la decisión Tranquilo pa' que no yo vive Ya está tomada la decisión Ya está tomada la decisión Hace tiempo te sigo esperando Desde el día que te conocí Ya no puedo seguir soportando Sin tu amor ya no puedo vivir No voy a negar que te quiero No voy a negar que te amo Si sos el amor de mi vida Si hasta en mis sueños te llamo En la noche a veces no duermo Porque pienso tenerte a mi lado Y así abrazarte y decirte Que sos mi amor anhelado Yo le pido Adiós a Dios y a la Virgen Que muy pronto tú vuelvas a mí Sin tu beso todo es sufrir Y volver y volver junto a mí No voy a negar que te quiero No voy a negar que te amo Si sos el amor de mi vida Si hasta en mis sueños te llamo En la noche a veces no duermo Porque pienso tenerte a mi lado Y así abrazarte y decirte Que sos mi amor anhelado No voy a negar que te amo No voy a negar que te amo No voy a negar que te amo Yare y de más ayer en deroga mire Coco eje o ye se ve otro y ten diez mayo y me Hoy ayer he cobe pejo y cojado Daje de y más se que otro y ten diez mayo y me Ay, mojante mi baico eres yuyeta Coco eres se acababan de derogar y amane Lo he satán te va y se ande vos te crees Oye, yo pero ne acaré con clave el puita por ¡Gracias! 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 Llámame mamá de mí Viene lunar de eras, te pico a nie Amoñe, ema, va y juego Te te viste a gui, cereza, la y vi Supe, hay tema, otro camino Ya será, hice ahí, cara, pa' mí, va Más bajé, y está, natural, acá A pegui, mi pecu, oye, ya iba Buru, cuya, y ya un interés Deja, el hace, canta Deja, el cereza, y Ante, mano, a besos de más Llámame mamá ante mí Cuy, cuy, pendeje, guío, tiene La chuca, cué, penán, de raza Después, ti, are, cuyo, y mi, va Opa, ma, e, hui, se, mué, sará Pende, cuerpito, re, jamá, ero Mi tata, ruiza, y, embeleza Lo que se hace más Co, eno, hará De no, hará Me detrás y más Deja, el hace, canta Deja, el cereza, y Ante, mano, a besos de más Llámame mamá ante mí Música 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 Orenado 5, Santa María Departamento de Itapuá Y Catuá Y Me Peje, Núma, Upe, Perú Y Vá, Pueblo, Porá Seco, Pepe, Acacuajá Y Maquel, Colonia de Agricultura Y Rúpezá Y Pintese, Aca y Cuba Entero, Nueva, Se, Valle, Guá Júpe, en el año 42 Se, Pobla, Upe, Perú Y Me, Don Roque, Faita Y Dos, Chamorros Moja, Pue, Jábal, Pue, José Moja, Pue, Bebe, Viva, Pue, Carrero Mojo, Pue, Rúme, Jáelé Lindo, Jaleste, Canario Letra, Lirio, Hací, Lejera, Baicué Lindo, Jaleste, Canario Lindo, Jaleste, Canario Y Mi, Maquel, Pue, Agüe Acoíte se mandó a Se ya ve como a mi carrera Y no cueste va a malasas Taco a ti y le voy a ir a tu escuela Y en el inmenso alto Paraná Vete de ahí por y vengo y se llaman Y pobrecito que iban a Cuarte a dos acá pa' atacar Y libao a mis aguas Con el timado y veña que no No ni se lo llevo yo a Acoíte mi hoja se daba Acabo el pobre lo reto más Aquellos tiempos se llaman Como andaba y miramos en una Y aico a mamá los siete notas Mocupamá la maraca Eta y yo y coceré que O ponderaba se va a dejar Aico a que le ni una letra Ya haya como apuraje y no Agaguar a un millán de front Trala y por y vengo y ma desierto O ponderaba se va a dejar En la ribera del Paraná ¡Gracias! 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 Más espalas a sufrir Añete teico querida, la lejotan de hoy Más espalas a sufrir Añete teico querida, la lejotan de hoy Más espalas a sufrir Añete teico querida, la lejotan de hoy Más espalas a sufrir 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 De ya el mal a ser una sin de paciencia no se leje Debe con anga se ha entregado, mañana en baema se lejó Esos portácolas se gustaban, un niño añaba y fuera ñe Areyacobo y la ceja, mañana en baema se lejó Areyacobo y la ceja, mañana en baema se lejó Música 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 Ella ya poiteo, hay pendigo, se ve cuco, se pon a mere y con los bares Y trajeo hay que vendente, mala reina de categoría, pego a mi mene Aquí dije ten, te ve que un pedo, comi amor de pobre, hay en conformar Aún pensé de wiki, pero hoy te vea, ni en peinaco, hágale lluretita Música Música Añembe su uva y cuera puesta, o como a esa nareco y razón Aún piña igual, se la hace fracaso, la coche ni traje, coche nareco Aún piña igual, se la hace fracaso, la coche nareco, la coche nareco Añembe su uva y cuera puesta, o como a esa nareco Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!